Para que las letras chiquitas no se vuelvan grandes cuentas, aprobamos una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Para que los proveedores turísticos sean claros en sus paquetes, todo incluido separando el hospedaje y transporte de los demás servicios. Para que cuentas claras se conviertan en vacaciones largas. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.